¿Cómo vas? Bienvenidos a un nuevo video. En el día de la fecha vamos a ir hasta la prensa británica porque recordemos que hay una expectativa mundial para el estreno de la nueva película de Paddington donde este adorable oso va a estar en el Perú. Sí, esta nueva entrega va a ser muy emocionante porque este adorable oso va a regresar a su hogar natal. Así que, como dije, hay mucha expectativa para ver este filme que se va a estrenar en noviembre por eso la prensa británica está hablando mucho sobre este tema. Pero, para los que no conocen al oso Paddington, ponemos un poco en contexto la noticia. La historia del oso Paddington comienza con el personaje creado por el escritor británico Michael Bond en 1958. Inspirado por un osito de peluche que compró para su esposa, Bond desarrolló la historia de un oso proveniente del más oscuro Perú que llega a Londres en busca de una nueva vida. Paddington rápidamente se ganó el corazón de los lectores británicos con su amabilidad, ingenuidad y capacidad para meterse en problemas, siempre manteniendo una actitud optimista. La serie de libros fue un éxito, vendiendo millones de copias y fue traducida a más de 30 idiomas, convirtiendo a Paddington en un símbolo de la literatura infantil británica. El éxito de este osito trascendió el ámbito literario, llegando a la gran pantalla en el año 2014, con la película Paddington, dirigida por Paul King. La adaptación fue un éxito rotundo, siendo elogiada tanto por la crítica como por el público. La historia del oso, con su característico sombrero rojo y abrigo azul, que llega a vivir con la familia Brown en Londres, apeló tanto a niños como adultos por su humor y emotividad. Esto impulsó una secuela en 2017, Paddington 2, que recibió incluso más elogios que la primera y que es considerada una de las mejores películas familiares de los últimos tiempos. Uno de los aspectos más interesantes de la franquicia es la referencia constante a Perú, país de origen de Paddington. Y lo totalmente sorprendente es que la conexión de Paddington con Perú generó un aumento en el interés turístico hacia ese país. El oso Paddington se convirtió en un embajador informal del turismo peruano, ayudando a promover destinos como Machu Picchu y el Cañón del Colca. En ese primer libro, un oso peruano apasionado por el mundo británico viaja a Londres en busca de aventuras, algo que ha hecho al contrario la hija del autor, Karen Jankel, que ha cruzado el océano para visitar Lima y recorrer las comunidades andinas promocionando al célebre personaje infantil. En la capital peruana, Jankel además realizó una serie de lecturas y inauguró una segunda estatua del oso viajero, momento en el que pudo sentir la cercanía y el calor del público peruano. Lo que me gustaría poder compartir con mi padre es lo acogedora que es la gente aquí. Creo que se sentiría muy feliz de saber que Paddington llega a un país tan lindo. Varias campañas de turismo han aprovechado el éxito de las películas para invitar a los fans del oso a conocer el hogar ficticio del personaje, resaltando la biodiversidad y la cultura del Perú. De hecho, con la próxima película Paddington en Perú que se estrena ya dentro de nada, la conexión entre el personaje y el país se refuerza aún más. Y es que en esta tercera película se va a explorar más de las raíces de Paddington y su historia en Perú, lo que no solo va a atraer más turismo, sino que también pondrá de relieve la riqueza cultural del Perú en el cine internacional. Bueno, como verás, la expectativa es total, no solo en el Perú, sino en todo el mundo para ver la tercera parte de esta película que enamoró a todo el mundo. Y te doy un dato justamente que va relacionado con esta película. El oso Paddington acaba de recibir un pasaporte británico verdadero para su viaje a Perú. Increíble lo que está pasando con esta película. Esto lo revela, en este caso, la prensa británica en estos momentos. El oso Paddington, probablemente el peruano más conocido de la ficción, obtuvo un pasaporte de las autoridades de su país adoptivo, el Reino Unido. Rob Silva, coproductor de la película, que se estrenará próximamente, reveló la existencia del pasaporte británico en una entrevista con el medio Radio Times del Reino Unido. Esta entrevista fue publicada el pasado lunes. En la película, la tercera, de la exitosa serie, El Pequeño Oso, al que pone voz Ben Bishaw, viaja a Perú para visitar a su tía Lucy. Escribimos al Ministerio del Interior preguntando si podíamos conseguir una réplica. Y de hecho, emitieron a Paddington un pasaporte oficial. Solo hay uno de estos, dijo Silva mostrando el pasaporte que tiene la foto de Paddington en el interior. Uno no pensaría que el Ministerio del Interior tuviera sentido del humor, pero en las observaciones oficiales se limitan a escribirlo como oso, añadió Silva. Recordemos que la película se inspira en la obra del fallecido escritor infantil Michael Bond, que creó el personaje, como te dije al principio, en el año 58. Y sigue las historias de este pequeño oso huérfano en su viaje desde Perú a la capital británica. Lo encuentran en la estación de Paddington con una etiqueta que dice Por favor, cuide de este oso, gracias. Y es acogido por la familia Brown. Paddington en Perú sigue el regreso a su tierra natal para visitar a su tía Lucy después de que les pidan un pasaporte, pero cuando él y sus amigos de la familia Brown llegan allí descubren que su tía ha desaparecido del hogar para osos jubilados, lo que desencadena una búsqueda que les lleva a adentrarse en la selva amazónica. La tercera entrega de la franquicia, que sigue a Paddington 1 de 2014 y Paddington 2 de 2017, está dirigida por Dougal Wilson, quien ha revelado que se sentía increíblemente aprehensivo a la hora de afrontar el proyecto. Él declaró a Radio Times, Paddington 2 es una de las mejores películas de todos los tiempos. Cuando me dijeron de ser parte de la 3, estaba muy asustado y muy ansioso. No me hago ilusiones sobre lo difícil que es continuar con las dos primeras películas y obviamente una tercera es siempre un gran reto. Espero de verdad que no decepcionemos a los fans. Bueno, esperemos que así sea. El estreno de Paddington en Perú está previsto para el 8 de noviembre en el Reino Unido y el 17 de enero de 2025 en Estados Unidos. Nos encontramos en el Parque Salazar de Miraflores, donde se va a presentar la ceremonia de revelación de la estatua del oso Paddington. Nos honra con su presencia el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Estamos por develar una estatua que tiene un significado especial. Y quiero en primer término agradecer a la Embajada Británica de Lima por donar esta hermosa escultura Miraflores. A partir de hoy, cada vez que un niño venga a jugar aquí al Parque Salazar, podrá apreciar al simpático oso Paddington. Pero su presencia no es solo relevante para los niños. La presencia del oso Paddington representa más de un tierno personaje de cuentos infantiles. La historia de Paddington es también la historia de muchos migrantes que deben de abandonar su casa, su familia y a su país para buscar probablemente un futuro mejor. Yo creo que el próximo proyecto, después de Nolan, Villeneuve, es que se va a Paddington 3. I would love to be in Paddington. Si pudiéramos hacer un proyecto, incluso como un post-credits cameo. O sea, o incluso si yo me hice marmalade con él. ¡I made marmalade! ¡Suscríbete al canal!